El puerto contiene un 70% de agua ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Sí o no? A medias, a medias ¡Ay! A medias, para noyas varias Esos locos no he nacido de necesaria Básicamente porque no era necesaria Lo vas a hacer como tú Ingenia, teo, comerme las ollas No me hace ni gracia Donde tus chicos solo soltáis perigencias ¡Yeah! Me dedicáis a hacer acrobacias ¡Pero yo me he criado en Grecia! No me dedico a hacer acrobacias Lo mío es auténtico, primo nacido acróbata Hablarlo en croata Me da chupa el pluca Estamos bebiendo, vodka lo polaca Tú sabes que salga la placa, pásate ese maca Estamos aquí, rapeándolo a lo traca Trafaca, ese ron van petaca Hermano, ¿a qué han venido a destacar? Hermano, si a mí me atraca Hermano, siento explosiones en mi mente Que suenan como una traca ¡Yes! Hermano, que no combata Yo bajo el parque, empresario sin corbata ¡Yes! ¡Muy alma la faca! Salí de la cloaca Sigo comiendo los tuppers, también la tapa ¡Yeah! Voy a la pala a ver si alguien se me escapa Y me pita en una copa ¿O algo de coca? ¡Cambio! ¿O algo de coca? Sí, sí, conforme ha dicho de cloaca Ya sabía que ibas de grecas ¡YES! Esto es única, lo vamos a explicar Esto no se recita, es un recital Me la sudan las métricas estéticas Esto es técnica Y el que diga que no, pa' su casa ¡Ah! Venimos a arrasar Están colgando tot el precipicio a los bufasas Tío De la cloaca, mejores croquetas Hermano, no llega a la meta Está dado en llegar por la meta Pero quizá me dejaré la queta ¡YES! Me miraba mal cuando fumaba petas ¡Hermano, tienes la doble careta! ¡Aaah! Mejor me quito el paraguas Convierto en agua guandita todo lo que quepa ¡Cambio! Hermano, antes no me iban los petas Sí, sí, sí No soy falso, aprendí a respetar ¡Cambio! Mejor que te convenzca Aunque lo vengo a creer a ciencia cierta Yo sé ya sabiendas que me cuela en tu tienda Sí, sí, sí A tú lo vamos a atracar Al bazaria chino Va a estallar cansino ¡Esto va a estallar! ¡Esto suena a metralla pepino! ¡Cambio! ¡Cambio! No me hables de respeto, Toyaco No te respetan ni a ti mismo Estás lleno de triple moralismo No me respeta a mí No se respeta a sí mismo ¡YES! Sí, dicen yea Los que saben del rabino le entra la cepalea Cuando te escucho me voy a darme una ducha Pa' que se me quite toda la cara ¡Mara salvatrucha! ¡Mara salvatrucha! ¡Mara salvatrucha! ¡Sí, sí! ¡Voy a dar golpes! ¡Van a saltar truchas! ¡Hermano! ¡No! ¡Eh! ¡Visto! ¡Alta facha hasta la fecha! ¡Hermano! ¡Aquí hay muchos tirapichas! ¡Esto parece la fiesta de la salchicha! ¡YES! ¡Es buena la ducha y no metas ahí la pizza! ¡Hermano! ¡Te van caprichas! ¡Hermano! 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 ¡Divisiones! ¡3, 2, 1! ¡Se la llevan a más! ¡Ruido para bélico! ¡Hermano!